Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación, a todos nuestros clientes, proveedores, empleados de la cadena de supermercado Mercacentro y para la comunidad. En estos momentos que atravesamos por una difícil situación de salud pública, hemos sido prudentes, respetuosos de los entes de salud, ya que ellos oficialmente son los indicados para divulgar la información pertinente a la población. Nosotros hemos trabajado de la mano de los entes municipales, departamentales y construimos los protocolos necesarios para afrontar esta pandemia. No hay ninguna guía en el mundo de cómo afrontar y detener este virus. Quiero que seamos conscientes que esta es una situación compleja, no solo para mí, sino para mi familia, mis empleados, mis clientes y para todos en general. Para nosotros prima la vida y la salud de nuestros colaboradores, proveedores, clientes y de la comunidad. Y no hemos dudado ni un momento en brindarles todos los elementos de protección, ni hemos escatimado de esfuerzos ni recursos para proveerlos. Este virus no respeta lugar, edad, estrato social. Nosotros no lo creamos, ni los países más poderosos lo han podido contener. Como empresa responsable y compromiso social que siempre nos ha caracterizado, hemos tomado decisiones muy importantes. Vamos a realizar las pruebas rápidas de coronavirus a todos y cada uno de nuestros empleados. Hemos invertido en estas pruebas para tener la tranquilidad y seguridad en el trabajo. No solo para ellos, sino también para la tranquilidad de nuestros clientes. También estamos realizando jornadas de limpieza, desinfección en todos nuestros puntos de venta. Tenemos estrictos controles al ingreso de nuestras instalaciones, bajo los alineamientos del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. También hemos adquirido todos los elementos de bioseguridad que son necesarios para protección de nuestros empleados y clientes. Por ejemplo, kit personales de asepsia, batas especiales, guantes, tapabocas, gafas, mascarillas de protección, lavamanos portátiles en las entradas y salidas de nuestros supermercados. Realizamos constantemente desinfección en áreas de procesos, áreas de ventas, bodegas, desinfección de productos, desinfección de nuestros vehículos y los de los empleados también. Pero también la medida más importante es el distanciamiento social y el autocuidado. Así nos cuidamos entre todos. Queremos seguir contando con su apoyo, solidaridad, responsabilidad y conciencia. Queremos decirle a nuestros clientes que pueden tener la tranquilidad de ir a hacer sus compras a Mercacentro. Nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para su seguridad. Los invito a que sigan apoyando la empresa de todos, la empresa de aquí. Junto a mi esposa, a mi familia, queremos agradecer enormemente a nuestros colaboradores por su compromiso, dedicación y amor por su trabajo. Confiamos en que unidos y de la mano de Dios saldremos adelante. Que Dios nos ilumine y nos bendiga a todos. Mercacentro es de todos, es de aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.